El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami, y varios de sus familiares son los principales artífices de una red de negocios ilegales del régimen de Maduro, así lo denuncia un medio español. Esta es la portada del diario español ABC del 7 de mayo del presente año. En ella describen a Tarek El Aysami como el número 2 de Nicolás Maduro y el cerebro de los negocios sucios del régimen chavista. Según la denuncia, El Aysami y varios familiares dominan una red que supera a la del diputado constituyente Diosdado Cabello, ya que no solo operan el narcotráfico y el lavado de dinero, sino que además sigue ocupando un lugar clave en las relaciones con Hezbollah, como desde hace algún tiempo viene denunciando Estados Unidos. En el clan El Aysami ocupa un lugar destacado Feras, hermano del vicepresidente y quien se encarga de ejecutar en su nombre muchas de las operaciones, desde las finanzas familiares hasta los negocios de sobornos y el ingreso a Venezuela de residentes de países árabes. También aparece Jaifa, hermana de Tarek, y quien se desempeña como embajadora ante los Países Bajos, donde ha cuidado las relaciones con la Corte Penal Internacional ante el riesgo de que se abra una causa contra Maduro y la cúpula chavista. La red adquiere productos que llegan a Panamá procedentes de China. De allí la mercancía es llevada a Puerto Cabello, en Venezuela, donde operan agentes de aduanas y empresas locales vinculadas con la familia Aysami. La mercancía entra entonces en un mecanismo de reventa entre las empresas del grupo de Aysami. Su estructura corporativa está compuesta por 38 empresas, entre las que hay entidades financieras, constructoras e intermediarias en el negocio petrolero. También cuenta con al menos 18 propiedades en el exterior.